Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia de Rizaralda. Hoy estamos con el Honorable Concejal Miguel Ángel Rave Rojo, concejal conservador del municipio de Dos Quebradas. Bueno, concejal, un saludo cordial. Lo veo un poquito ojeroso, pero eso tiene sus motivos. Sí, claro. Un saludo muy especial a Freddy y lógicamente a todos los dos quebranjeros y zaraldenses y nos ven en este momento. Y acá sí trabajando como siempre, juicioso, ordenado y disciplinado. Bueno, lo digo de las ojeras, es con respeto, ¿no? Pero tuvieron ustedes unas jornadas bastante largas, bastante extenuantes, como se dice, con el tema del PDP, pero finalmente salió adelante. Sí, gracias a Dios. Tuvimos una adhesión el día anterior donde nos costó el tiempo, que fue 18 horas más o menos. Empezamos en las horas de la mañana y le dimos a que se votó y se aprobó. Y condeno, Jorge, yo ayer me sentía feliz, como si hubiera ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque yo había votado el PDP en el año 2015 negativo y el año pasado negativo. Ahora, Jorge, lo voté positivo, porque los ocho puntos, los cuales eran argumento mío y que era inviable, inconstitucional, de votar lo negativo, se corrigieron los ocho puntos para ese año en esta revisión, además porque nos dejaron ser propositivos. Presentamos entre todos los generales más de 45 proposiciones o modificaciones al articulado. Y además de todo, pues, vimos que hubo transparencia, que acá estuvo la personera como garante, el contralor del municipio, hubo personal de la CARD, del área metropolitana, medios de comunicación, se transmitió en vivo todo el tiempo de la sesión, hasta que terminó, y hubo muchos ciudadanos, secretarios de despacho, y muchos ciudadanos de bien acá, empresarios también, de cierro de acá, acá estuvo el doctor y el exgobernador y el exconsejal Roberto Galvin, Mondialegre, estuvo acá más o menos unas cinco o seis horas en el debate, estuvo la gente de la Liga contra el Cáncer, y muy contentos por eso, porque ya hay un peote hoy, y ese es un regalo que lo hicimos de corazón, con amor, con mucho estudio, sacrificio, honestidad, transparencia y responsabilidad al municipio de Bosquebrada. El concejal Miguel Ángel Rave Rojo, para un ciudadano del común, que de pronto no tiene conocimientos de estos temas políticos, de estos temas de ciudad, en palabras suyas, ¿qué significa un peote y qué significado tiene para un municipio como Bosquebrada? Claro, sí, bueno, entonces, en primer lugar, el peote fue aprobado con 16 votos de 17. Sí. Segundo, el peote es el plan de ordenamiento territorial, y como su nombre lo indica, es cómo organizar una ciudad, porque ya no hay que decir que un municipio, sino una ciudad para los próximos nueve años, porque cada nueve años dice la norma y la ley y la constitución, se debe hacer una revisión al plan de ordenamiento territorial. Y en ese caso, ¿por qué se revisa? Porque acá se mira y se revisa y se dejan proyectados más colegios, en caso de que necesiten y hospitales lo necesitan. Más hospitales se requieren más. El tema de movilidad es algo indispensable porque estamos siendo embotellados. El tema de la construcción viene creciendo enormemente, pero aparte de la construcción iría de la mano con vías y con servicios públicos, y está la garantía y las certificaciones como lo certificaron las empresas de servicios públicos, que hay disponibilidad más que todo de agua, que era la preocupación. en temas ambientales, en temas de la academia, en temas de que estuvo ajustado al plan de desarrollo nacional, que tenía que estar el inventario de zonas de riesgo del municipio actualizado, ya está actualizado. Entonces fue muy bonito por eso, porque es que hubo mucha proposición en temas de la cultura, en todos los temas de un municipio, para eso es un plan de ordenamiento territorial para organizar la ciudad. Bueno, tengo entendido que el alcalde quedó muy contento. Sí, claro, y de hecho estuvo muy comprometido acá, se puso la camiseta, hizo acompañamiento básicamente todas las 18 horas también acá con nosotros, y escuchando propuestas, escuchando las modificaciones, y con todo su equipo. Acá también es saltar, pero lógicamente al director del POT, Manuel Alberto Ramírez, y lógicamente a la Secretaría de Planación, con su equipo de POT, todos los profesionales acá muy viciosos, y saben del tema. Bueno, concejal Miguel Ángel Rave, en contados minutos lo solicitan a ustedes allá para votar el acuerdo número 010, que le da facultades al señor alcalde para contratar y realizar una serie de acciones administrativas. ¿Qué tiene de bueno ese proyecto? Bueno, de bueno sí, bueno, igual a los alcaldes hay que darles facultades, porque si un consejo municipal no le da facultades, pues no pueden hacer nada. Y él le da facultades para algunas actividades específicas. La ley 1551 dice que en cinco temas específicos, ¿cuáles son? Los temas de vigencias futuras, por ejemplo, para el tema del PAE, el tema de movilidad, seguridad, pero que es vigilancia, el tema administrativo de los colegios para no afectar la educación cada vez que inicia un año, en temas de créditos, en temas de enajenación para comprar o vender bienes del municipio. En este caso, por ejemplo, un punto que es a favor y que lo necesitamos de carácter urgente para salir entre la badea y la vía al pollo, enseguida específicamente del Colombo Británico, hay tres casas ahí que están salidas para esa doble calzando, hay que darle continuidad y movilidad en el municipio, en ese tema específico también. Entonces, en este orden de ideas, por eso es que en esos cinco casos puntuales le da facultades a un alcalde. Usted menciona ahí el tema de la Casa de la Cultura, ¿cierto? Sí, bueno, la Casa de la Cultura ya le autorizamos también la compra a la Casa de la Cultura, hace 15 días exactamente, donde ya la puede comprar, se recuperó, ya está aprobado por el Consejo y también el Club de Leones que está enseguida, en la otra esquina. Todas dos van a ser, en pocos días, van a ser propiedad del municipio nuevamente. Gracias. 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 Gracias.